Veo usted tremendo susto, se llevaron los pobladores de San Martín, Zapotitlán. Una persona que se conducía en su moto en una pasola, en un abrir y cerrar de ojos, la misma prende en llamas, se quema totalmente la pasola. El miedo que tenían los vecinos es que estaba muy cerca de una venta de un expendio de gas propano. Esto por supuesto que propició que las personas que estuvieran en los alrededores tuvieran crisis nerviosa. Aquí está la historia completa. Una motocicleta tipo pasola se incendió en su totalidad a raíz de un cortocircuito. Así lo dio a conocer el propietario identificado como Iván Maldonado de 30 años. El hecho se registró sobre la segunda avenida zona 1 del municipio de San Martín, Zapotitlán, Retaluleu. Socorristas de bomberos municipales departamentales acudieron al lugar, utilizaron un extintor para poder sofocar las llamas. Los vecinos se mostraron bastante atemorizados, ya que en ese sector se ubica un expendio de gas propano y un taller mecánico. Las pérdidas se estimaron en casi 12 mil quetzales. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. ¡Gracias! ¡Gracias!